Mi chuche es mi playera favorita Padre Atro, buena noche ¿Qué pasó que no viene a la casa? ¿Estás peleando con mi mamá? Si tu pareja sube fotos de ella sola continuamente a sus estados, a sus historias y luego está pendiente del teléfono mirando de quien la vio, a quien le gustó y quien le comentó déjame decirte que esas fotos no son para ti y está tratando de llamar la atención de alguien más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!